La juventud va a sonar aquí en Karma, a ver, ¡una vida que tiene! Estamos con mi causa, el desenfrenado. Desenfrenado, ¿cómo tonea la gente acá en Karma? Imagínate hermano, acá la gente tonea forro todos los fines de semana, los sábados, viernes, jueves, domingos. Aquí somos Karma chimbote para toda la juventud. Ahora, ¿cuántos años ya en la animación el desenfrenado? Uy, imagínate primero Herradura, luego Cancún, Havana. Hemos estado por diferentes discotecas, por los monstruos de la diversión. Y ahora aquí en el malecón otro monstruo más con la gente de Karma. Imagínate cómo tonea la gente. ¿Cómo chonguea la gente de Chimbote, desenfrenado? ¿Quiere ver cómo chonguea la gente o no? ¿Cómo chonguea la gente? Enséñanos cómo chonguea la gente. ¿Cómo chonguea la gente? ¿Cómo chonguea la gente? ¡Viva la cámara, mirada a la cámara! ¡La gente de forma chonguea así! ¡Todo para el camino! ¡Vamos! ¡Azú, papi! Podemos decir que la gente estomea de la p***, Max. De la p***, hermano. Toda la gente está invitada todos los sábados del show de desenfrenado. Aquí en Karma, lo máximo. Les esperamos. ¡Viva la cámara, papi! ¡Seguimos tomeando! ¡Vacá, chévere! ¡Vacá! ¡Vacá, chévere! ¡Vacá, chévere! ¡Vá, chévere! ¡Vacá, chévere!